¿Qué pasa cojones? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Son las dos y pico de la tarde del día Os lo voy a enseñar aquí En este pedazo de ordenador Fijaos Hoy es día 15 de agosto de 2018 ¿Vale? 15 de agosto de... De 2018 A las dos y pico ¿Eh? Vale, pues muy bien Este es mi ordenador antiguo Compaq Armada 1750 Es el modelo Os voy a enseñar cuánto tiene de memoria Un momentito, que no tengo donde apoyarlo bien Para que... Mira Tenemos aquí disco duro 4 GB Tiene De memoria Y después De memoria de almacenamiento ¿Vale? Luego de RAM De memoria RAM Tenemos esto 192 de RAM Dale ahí ¿Has visto qué pedazo de ordenador? Qué rápido El móvil que tengo yo Tiene 3 GB de RAM Con el que estoy grabando ahora mismo Pues vale, pues muy bien Esto es Windows Millennium ¿Estáis viendo? Windows Millennium En... Habéis visto qué bonito es Qué guay Documento Vamos a ver Chulería, ¿no? Qué antiguo todo Vamos a buscar un vídeo Para que veáis un vídeo Vamos a buscar Me encanta Qué nostalgia De poder utilizar esto Este ordenador Lo compré En el rastro Y le borré Las cosas que tenía Era de una oficina Y lo limpié Lo restauré De todo lo que pude Vamos a ver Si encuentro un vídeo Por aquí que había Bueno, no encuentro nada aquí Bueno Bueno Vamos a buscarlo de otra manera Quería enseñaros un vídeo Que había de A ver A ver ¿Cómo era aquí, coño? Momento Vale, ya sé cómo se buscaba Quiero poner asterisco Ahí Y ahora ya pone Archivo AVI Buscar en el disco duro Creo que hay Me sale buscando ahí No hay nada que buscar O te den por culo Había Yo sabía que había un Algo había por ahí Pero bueno Os voy a enseñar Que tengo aquí Unos CD Antiguos De una enciclopedia De electrónica Venía aquí De una revista Que se llamaba Todo Electrónica Compré unos fascículos Y venían tres discos Tres CD-ROM Eso fue en el 2007 Por ahí El último que compré Y estamos en el 2018 Así que fíjate Total que yo cogí Y extraje Extraje de uno de los discos de aquí Para tenerlo aparte Por si se me rompía Extraje una enciclopedia Que está dentro de este disco Aquí hay varios programas Varias páginas web Metía Fotos Pero yo extraje El archivo Y lo grabé aparte Para por si se me rompía El CD Tenía un resguardo Así que lo hice así Y encima le cambié El audio de inicio Porque salía una mujer hablando Y ahora salgo yo Hice unas modificaciones Que me gustó a mí Y ahora se inicia Se tiene que iniciar Ahí se está iniciando Ya dice Enciclopedia de Electrónica ¿Habéis visto? Eso lo voy a ver yo en el 2004 Y esto es una enciclopedia La resolución es VGA 640 x 480 No se puede ampliar Y esto es 800 x 600 La pantalla del ordenador Porque está enciclopedia del año 95 Vale Esto se puede bajar Aquí Trae una música clásica De fondo En aquella época El ordenador Tendría la resolución Más baja Y ocupaba la pantalla entera Pero ahora Después salieron estos En el año 2000 Y ya tiene la pantalla Con más resolución Pero fíjate Que sigue siendo poca Mi móvil Tiene Full HD Y hay móviles con 4K Pues nada Le damos aquí Para que veáis las opciones Le voy a acercar aquí Como es Analógica Tiene analógica y digital Tiene varias secciones Generalidades Vamos a darle Introducción a la electrónica Introducción a la electrónica Un momentito Voy a intentar Pues nada Le damos aquí Introducción a la electrónica Y ya Estáis viendo aquí Los artículos Le dais así O también le dais Con las teclas Las teclas aquí abajo Las de avanzar Para arriba Y para abajo Y funciona Y lo van leyendo El tubo de vacío El tubo de vacío El transistor Los circuitos integrados Los circuitos integrados Resistencia Resistencias Bobina Bobinas Esto es la teoría Estáis viendo Y esto es las aplicaciones El mundo Escenario electrónico Aplicaciones generales De la electrónica Introducción a la electrónica Y aquí podéis Aquí hay un vídeo El circuito impreso El circuito impreso Constituye la base De la electrónica actual Se trata de una plancha De material aislante Sobre la que existen Unas pistas de cobre Que unen unos taladros Llamados nodos En los que se sueldan Los distintos componentes electrónicos En general Los componentes Se montan en la placa Por una de las caras Mientras que en la otra Están las pistas Que los unen entre sí Os recuerdo Que este programa Es del año 1995 Aquí hay más vídeo Herramientas básicas Los alicates planos Nos servirán Para manejar Los componentes Y preparar Sus terminales Para insertarlos En el circuito impreso También nos resultarán Imprescindibles A la hora de realizar La soldadura de cables U otros componentes Que no resulta fácil Sostener con las manos De distintos tipos Garantizando que el cable pelado No ha sufrido Deterir Un soldador De 30 a 40 vatios Fuentes de alimentación Con tensión De salida fija Pero lo más aconsejable Es una fuente De las protecciones internas Podemos deteriorarlo Involuntariamente El ohmio Y el megohmio Habéis visto Los vídeos Tienen baja resolución Claro De aquella época Es lo que había Ahora vamos a volver A Decir Le das aquí Imprimir Te pediría Que lo imprimiera El artículo Como no hay impresora Ni nada Tenemos aquí La batería Se está cargando La batería Está muy buena La de este portátil Dura bastante Cuando la tienes cargada Una hora y media Teniendo este portátil Ya 18 años Vamos a volver Al principio Esta es la portada Más vídeos Más vídeos Fijaos En aquella época Vamos a quitarle volumen Al audio principal Las de Fijaos Las direcciones Que había antes De internet Un correo electrónico Y CompuServe La dirección Que tenían En esta empresa Del 1995 Está hecha Está hecha En circo pedia digital Los vídeos Os voy a poner Este que me ha gustado Que sale en ordenadores Antiguos Las disqueteras Son dispositivos De memoria Encargados De transferir Datos O programas Desde los disquetes Al ordenador Las unidades De disco Utilizadas actualmente Son las de 5 y cuarto Y las de 3 y medio Ambas En formato De alta densidad El disco duro Es el almacén De memoria Del PC Donde normalmente Está instalado El sistema operativo Y los diferentes Programas Que estamos utilizando ¿Otro vídeo? Venga Los diodos Los diodos Los diodos Son componentes De dos terminales Cátodo Y ánodo Que permiten La circulación De la corriente En un solo sentido Existen muchos Tipos diferentes Pudiendo resaltar Los diodos Rectificadores Los de conmutación Los Zener Para estabilización De tensión Los electroluminiscentes O diodos LED Y los de capacidad Variable Ala, eh En aquella época Lo que había Los LED Dos chiquititos Rojos Y ahora hay LED Por todas partes Iluminando las calles Con más potencia Los condensadores Mira que bonitos son Los condensadores Son componentes Cuya misión Es el almacenamiento De carga eléctrica Impiden el paso De la corriente continua Y se oponen Al paso De la corriente alterna Su unidad de medida Es el faradio Pero se emplean Submúltiplos Como el microfaradio Una millonésima De faradio El nanofaradio Una milmillonésima Y el picofradio Una billonésima Su valor suele venir Impreso en el cuerpo Del componente Los condensadores Cerámicos Se emplean Para valores Pequeños De capacidad Los condensadores Electrolíticos Y los de tántalo Son polarizados Y de elevada capacidad También existen Condensadores variables Que pueden ser utilizados Para el control Del circuito ¿Habéis visto? Que bonito es esto Digital Y aquí hay más cositas Las puertas lógicas Función OR La función AND Función OR La función NAN Espero que os haya gustado La enciclopedia de electrónica 409 MB Ocupa esto Estamos aquí con Windows Millenium Editing Editing Año 2000 Este ordenador Traía Windows 98 De serie Pero yo le puse Windows Millenium Porque trae más drivers Y está mejor Vamos a ver Que trae en documentos Las típicas imágenes Que traía Windows De muestra Pues nada Vamos Mira que bonito Internet Explorer Qué nostalgia Aquí Versión 5.50 Lanzada en el año 2000 MS2 MS2 Habéis visto que he hecho una hacha En el MS2 Mira ¿Cómo se lanzaba un programa en MS2? Pues Escribiendo El nombre Por ejemplo Calculadora Que está aquí En la raíz De la carpeta Windows Calc Escribes Calc Que así se llama Y le das a Enter Ahí ¿Ha visto? Y ya lo lanzaría Pues nada Voy a cortar ya el vídeo Exit Y ahora vamos a apagar esto Música Y ahora vamos a apagar esto Gracias.